La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de los bancos nacionalizados Banquia, Cataluña Bank y Nova Galicia en dos escalones más, con lo que las hunde en la categoría de bono basura. Ahora Moody's aplica una rebaja de dos escalones a Banquia hasta B1 y a las otras dos nacionalizadas, ambas hasta el B3. Estas nuevas categorías se sitúan en calidad pobre dentro del grado de especulación. Además, la agencia señala que es improbable que el gobierno pueda prestarles el apoyo monetario en caso de necesidad y señala las dudas sobre su viabilidad futura. Todo ello ha afectado al IBEX, que se desplomaba un 3,4% una hora después de la apertura, con la banca como principal lastre, puesto que Santander se dejaba un 4,82%, CaixaBank un 4,34% y BBVA un 4,25%. El selectivo retrocedía así a los 7.619 puntos. Además, el IBEX se contagiaba de las fuertes pérdidas protagonizadas por la Bolsa de Portugal, que se hundía más de un 6% ante la inestabilidad política tras la dimisión de varios ministros. Esta incertidumbre se trasladaba también al mercado de deuda pública, con la prima de riesgo española subiendo hasta los 314 puntos básicos.